Ha llegado, ha llegado, ha llegado la Navidad a Clash of Clans Hoy es 1 de diciembre y llega la nueva temporada con la nueva skin navideña, el Centinela Yo siempre lo he pensado, si en el 2020 tuvimos al Rey Navideño, en el 2021 tenemos al Centinela Navideño ¿Qué pasará en el 2022? Tendremos a nuestra Reina Navideña de Locos ¡Ojo! ¡Ojo! Que en el vídeo que acaba de publicar Supercell de Clash of Clans hemos visto los nuevos obstáculos ¿Esos son los nuevos obstáculos que pasará si los eliminamos? Tenemos que, bueno, tener suerte para que nos salga ¡Vámonos! ¡Madre mía, qué montón de regalos! Fijaros que también parece que vuelve el Hechizo de Santa, porque hay regalos en el campo O esos obstáculos nuevos nos darán regalos Porque eso pasó, creo que en el árbol de Navidad del 2015 o por ahí ¡De locos! Acabo de abrir el juego, la temporada había llegado Y también la temporada anterior ha terminado Por lo cual me han dado 25 millones de cada recurso, más 250.000 de elixir ¿Habéis visto? ¿Habéis visto todo el oro? Todo el elixir y todo el elixir negro que tengo Tengo 90 millones de recursos ¡90 millones de recursos que los vamos a gastar todos en los muros! Dios mío, qué guapo Vale, ya lo haremos en el siguiente vídeo Hoy el día es el pase de oro ¡Vamos! Buenísima Veamos si hay alguna cosita nueva Yo creía que iba a haber una recompensa gratis o algo Vale, como siempre, 2.600 puntos Más o menos siempre tenemos los mismos objetos mágicos Al final, en el pase de plata, en el pase gratis tenemos un libro mágico ¿Vale? De héroes Y aquí tenemos el aspecto navideño del tentinela Tengo ya ganas de que llegue Navidad 2022 para ver la Reina Navideña ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chulo! Vale, chicos, voy a mirar a ver si por casualidad Llevamos muy poca hora con la nueva temporada Pero puede que yo ya... ¡Uy! Me había asustado, me había asustado, creía que era este No sé, no sé si tengo el nuevo obstáculo El nuevo árbol de Navidad Si vosotros queréis que os haga pulsa un fuerte like en este vídeo de locos De locos O sea, el nuevo árbol de Navidad ¿Qué sucederá si lo abrimos? Si lo recogemos ¿Qué nos darán? Y por cierto, será como este árbol de Navidad Este árbol de Navidad que estáis viendo aquí Daba regalos que cada vez que cogía un regalo Eran 5.000 de elixir Si te acuerdas de eso, también deja tu like Y escríbeme en los comentarios personalmente este árbol de Navidad Que es igual que este Fijaros todos los árboles de Navidad que tengo Esta es la zona de árboles de Navidad, ¿vale? Este árbol es el árbol de la fortuna por China, ¿vale? Por el año asiático Pero todos estos árboles son de diferentes años Solamente me queda uno que tenía una calavera encima Pero creo que no está ahí No lo sé Creo que tengo todos los árboles de Navidad Que ha habido hasta el día de hoy Personalmente es increíble Estoy muy emocionado de tener un nuevo árbol de Navidad Y vamos ya Ojo, ojo, que estoy donando con gemas caras Hay que darle ya al pase de oro Comprar pase de oro Vale, sale comprar ¿Por qué no sale dinero? Porque literalmente Como tengo 3 pases de oro Que lo compré con la Super Celestore Pues directamente vamos a tope Que no sabes comprar pases de oro Más baratos Con menos dinero Aquí arriba os dejo el vídeo Para que lo veáis, ¿vale? Porque compráis 3 pases de oro Que en vez de que te cuesten 16 euros Te cuestan 12 Por lo cual Es bastante tocho Vamos a comprar Y aquí te dice Tu Super Celestore Tiene un pase de oro disponible ¡A por ello! ¡Vamos! Nuevo pase de oro Por supuesto Siempre chicos Pase lo que pase Con el código Aniquilo Activado En la tienda Muy importante Fijaros por ejemplo Por aquí A mi amigo Luis Que ha sido la primera persona En el día de hoy Que me ha dicho Oye Aniquilo He comprado las ofertas Incluyendo las skins Con tu código Gracias Luis Y muchísimas gracias A todos los que a mi Me habéis enviado Las capturas de pantalla A Twitter En Instagram Incluso me habéis etiquetado En historia Y también en TikTok La gente ahí Ha creado unos mini vídeos Muy muy chulos Vale chicos Pues vamos con todo Necesito llegar ya A la primera recompensa Porque a mi me gusta Donar con gemas Así que Mira Se puede donar Se puede donar Esto y esto Y creo que ya he hecho La primera ¡Vamos! Son 20 puntos Me queda otra más Así que Vamos a Es que me da Me da cosilla atacar Voy a atacar En la aldea nocturna ¿Vale? Porque hay que atacar En la aldea nocturna Para que todos los días Sumemos 20 puntitos Y llegar lo más antes posible A ese centinela navideño Tengo muchísimas ganas De jugar con el centinela navideño Y de jugar con el rey navideño Que lo compramos Lo adquirimos Lo desbloqueamos El año pasado Así que vamos a atacar Rápidamente por aquí Soltamos esto Esto así Y esto así Esperamos un poco Soltamos esto también Y ahora lanzaremos La cúspide De la destrucción Es ya ¡Vámonos! ¡A la victoria! ¡Let's go! Perfecto, perfecto, perfecto Ahí rompemos zonas Increíble Vale, hay que tener cuidado Esto por aquí Esto por allá Solo necesito una estrella Me da igual ganar o perder La verdad es que no estoy subiendo copas En este momento En esta cuenta Así que lo más importante Es llevarse una estrellita Y creo que lo voy a hacer Porque va bastante bien El ataque Vamos con la vida Del gran y potente Constructor En esa máquina de sedios Ya me he llevado la estrella Por lo cual Ya tenemos 40 40 puntos ¡Sí! 40 puntos Para llegar a la primera recompensa Del pase de oro Y poder donar Con una gema ¡Vámonos chicos! ¡Victoria! ¡Victoria! Somos los mejores ¡Tumba el taller! Y esto es ganar ¡Vamos! 68% La verdad es que bastante bien Aquí tenemos dos constructores Que les queda muy poca vida Así que me voy ya de la batalla Vamos, vamos, vamos Dame las misioncitas Por supuesto Nos llevamos la victoria Muy buena esa Tengo aquí Que la liga de guerras Ya ha llegado Vale, 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 vale Estamos mamadísimos Y ya tengo la primera recompensa Dámela Que pueda donar Con una gema Así que chicos Vamos a seguir atascando Vamos a gastar Todos esos millones Y por supuesto Nos lo vamos a pasar genial En el nuevo ¡Uf! Pase de oro ¡Qué chulo! De verdad ¡Qué chulo! Ese centinela navideño El rey navideño Para quien no se acuerde Porque ahora mismo Tengo el rey gladiador Con la reina gladiadora La verdad es que el rey navideño Es aquí arriba Y está chulo Está chulo No es nada especial ¿Vale? Como el rey gladiador Pero la verdad es que Mola Mola bastante Así que chicos Vamos a por un ataque increíble ¡Vámonos! Ahora sí estoy preparado ¡Vamos! Con el ataque ¡Vamos! A completar Los primeros desafíos Del pase de oro De diciembre 2021 En Clash of Clans Eh... Una aldea Bastante... Bastante interesante ¿Eh? Muy chula Me ha gustado Nada más verla Me ha llamado la atención No solo ver este tipo de aldeas Así que vamos Vamos a empezar con todo Esperemos Ahí se está moviendo Perfecto Uno aquí Otro aquí Y vamos ya al centro ¡Let's go! ¡Vámonos! 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 Llega la reina A ayudar a la luchadora real Muy bien visto Muy bien manejado Le damos a la habilidad Otra rabia por aquí Que cure rabiamente Que aniquíen Que intente ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita habilidad! Me ha encantado De verdad La luchadora sigue viva Y como no queremos perderla Voy a enganchar Esto con esto con esto Este en el chat Perdimos la luchadora Por un... Por una congelación Arriba Ayuntamiento Para el suelo Fijaros todo el elixir que tengo Es que es de locos Es que es de locos Si tengo más elixir Revienta mi aldea En una erupción volcánica Vale Estamos ahí bastante tochos Veamos como va a caer Va a caer Va a caer Muévete 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 Perfecto Llega 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 Ya Curación Que puede haber Bomba Efectivamente había bomba F en el chat Por mis montas Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y perfecto Vamos Seguimos No de verdad Odio el rey 80 Odio el rey bárbaro 80 Siempre va a por la reina Está enamorado Enamorado Está enamorado El rey golem Vale Perdón Estamos durísimos 71% Reina 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 Aléjate Aléjate reina No te quedes contra el muro Ah Es fecha por la reina La perdemos en este momento Arriba Arriba Tenemos las arqueras Apurando un poquito más De porcentaje Que llevarse todas las copas Posibles Por aquí ya no queda nada Se acercan Ahí está una arquera Que por 1% Paso de verlo Y aquí arriba Hay otra arquera Pues Por 2% Si que me lo pienso Así que aceleremos el vídeo En este mismo instante 3 2 1 Termina el ataque Con un 78% Cuantas copas Cuantas copas Cuantas copas 25 copas Vamos a ver Como terminó El día de ayer Que el día de ayer Terminó La temporada Del pase de oro Pero no La temporada de copas La temporada de copas Ya terminó hace mucho Más 48 Y hoy ya llevamos Más 33 Así se juega Así se gana Vale chicos Ya tengo donación Por una gema Que eso viene genial Ahí estamos donando a tope Y Pues si Si es que es imposible Yo había pensado Al iniciar este vídeo Digo Hacemos algún que otro desafío Vamos completando El pase Llegamos Al potenciador de construcción Que es lo más interesante Para allá Un 10% En todo lo que voy a hacer En los siguientes vídeos Porque alguien Ya se ha dado cuenta De que no tengo recursos Que pasará En los siguientes vídeos Así que ya lo averiguaréis Pero claro Yo quiero llegar A tener 160 puntos Como puedo La única manera Es atacar Y no iba a perder Todo el elixir Y el oro Que estoy Reventando Y robando Así que vamos A por otro ataque Estoy Estoy mirando Por si acaso En este tiempo Que hemos tenido Ha aparecido El nuevo obstáculo Y me he dado cuenta Que resulta Que he puesto El nuevo ambiente Navideño El nuevo ambiente Nevado Que ya que estamos En diciembre Pues un poco de nieve No viene mal Y fijaros Ese tronco Que hay ahí Eso es Del ambiente Pero está chulísimo O sea Es muy muy top Vale No tengo todavía El nuevo árbol de navidad Así que F F gorda en el chat Pero estamos súper motivados Así que vamos Con otro ataque Ya terminamos el vídeo Y voy a grabar Los siguientes vídeos De este canal Espero que todos Estéis suscritos Porque se vienen cosas Increíbles Cosas Atómicas Vámonos Vale Voy a empezar Por aquí abajo Y luego Un terremoto De los que a mí me gustan En el En el centro Vale Vamos a ver El P.K.S. Irá Supongo que al cuartel No me la quiere liar No me la quiere liar Perfecto P.K. Tú sí que sabes Esto atrás Perfecto Y ahora Centinela Y no sé No El P.K.S. va a morir No me interesa Ese P.K.S. Vale Una vez Estando en este momento Voy a lanzar esto aquí Cabramos todo el centro Espectacular Buenísima Buenísima De verdad Veamos las tropas Vale Vale Hacen Hacen lo que tienen que hacer Guapísimo Lo único Que todos los Todos los Si es que es una pena Pero bueno Ya hay que darle A la habilidad De la De la luchadora Todos los super esbirros Han pegado a mi A mi luchadora Le voy a dar la habilidad Le di a la habilidad Del pentinela Solo porque no quería Que murieran No muriera la luchadora Pero bueno La vida es así de dura Voy a lanzar también Esta congelación Aquí arriba Abajo a tope Así que vamos a poner Una curación top Esto aquí Y como veo Que pueden llegar Los montapuercos Por esta línea Voy a lanzar aquí Que se distraiga La torre de magos Es muy importante Destruir Iba a decir Desviar la atención De la torre de magos Y voy a seguir Intentando desviar La atención De más defensas El ayuntamiento Ya lo hemos tumbado Estamos Increíblemente Potentes Los montapuercos Siguen a tope El rey murió Aquí arriba Fijaros El rey navideño Que él propiamente Crea la nieve Cuando está Inconsciente Inconsciente Y ahí tenemos La reina Dándole ya el muro Solo quedan Unos cuartos de edificio Esto huele ¿Sabes a que huele meyes? A que huele Huele a 100% Bien Vamos Queda 60 segundos Prácticamente Venga reina Tú puedes Solamente me queda La reina y el unicornio No hay nada más Bueno Arriba una arquera Y a la derecha Otra arquera ¿Puedo ayudar algo A esas arqueras? Vamos a descubrirlo Vámonos Vale Venga 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 Más rápido Reina Más rápido Si rompe el muro Entre el mortero Y ella Seguramente Sea lo mejor Que ha podido hacer En su vida Julio No me falles Reina No vayas por fuera Va por dentro 50 segundos Arriba Arquera todavía Viva Arquera viva Tengo doble arquera viva Y todavía la reina La habilidad de la reina Activada Activada O sea que puedo darle ¿Vale? Puedo utilizarle A ver Veamos Son Ya muere por aquí Una arquerita No pasa nada No pasa nada Nos estamos acercando El edificio que más vida tiene Es el almacén del Ixir Oscuro Llegaremos al 100% En 30 segundos Vámonos reina Quiero destruir Esa torre de magos Y ya lanzo la habilidad Vamos Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Vamos reina Vamos 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 Si se pone contra el El almacén Le doy la habilidad Habilidad Porque hay que destruir El almacén rapidito Vale Perfecto También me cargo Ese Es que es lo que decía Fijaros Ya no tengo ninguna arquera ¿Por qué? Por la torre de magos 9 segundos 93% 94 Solo dos defensas Me han faltado Un par de segundos Un par de segundos Y esto era un 100% espectacular Bueno chicos Hasta aquí Este vídeo tan increíble Ha llegado la temporada De diciembre 2022 Con el nuevo Centinela Navideño Muchísimas gracias Por ver este vídeo Nos vemos en el siguiente Seguiremos compartiendo Uf Momentos tan frenéticos Como estos A por todas